Carrión de Calatrava despide su carnaval por todo lo alto, con la ruta carnavarista. Un recorrido por ocho bares de la localidad amenizado por la charanga Los que Nunca Fallan. Una ruta donde hubo carreras... ...y también multitud de disfraces. Nosotros somos de Venecia y pasándolo en grande, en grande, en los carnavales de mi pueblo. ¿Qué es Alcalde? ¿Qué especial los carnavales de Carrión? Mira, esto es un espectáculo, aquí la gente se pone, vamos, loco perdida y más. Nosotros somos un grupo de amigos que nos encanta llevar siempre un armatosteo. Llevamos un globo, llevamos un coche, llevamos una moto, pero siempre llevamos algo. Yo de esquimal, yo de pingüino, del pato ronal. ¿Yo voy a ir frazada de espantapájaros? Vamos, de gitanico guapos. Hoy de cartas de póker, hoy de miércoles. Y es que el carnaval de Carrión es una de las fiestas más queridas y que más disfrutan los vecinos durante casi diez días. Ha estado muy bien, un éxito y la gente ha participado porque tenemos ganas de divertirnos. Tuvimos los dos años de pandemia y ahora estamos deseando que haya una fiesta para salir a la calle. Un pueblo volcado en la diversión y que atrae cada año a más visitantes. Así que solo nos queda por decir... ¡Viva Carrión! ¡Viva Carrión!